Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana sopa de ternilla de res que es lo mismo que coger también el costillar o la parte de arriba o también lo pueden hacer si no lo tienen porque este no es el costillar entero, esta la parte así de lo que es ya la punta pues entonces lo que pueden hacer es coger una carne segunda que no tiene nada que ver o alguna que tenga hueso y lo que voy a hacer es que voy a poner nuestra carne ya en la olla y le voy a poner el laurel, se lo vamos a poner de acá y la vamos a dejar por unos 30 minutos a 35 a que se ablande bien esa carne, así que ya regresamos para empezar el siguiente paso, lo primero que vamos a hacer es poner ya nuestro aceite, un poquito de aceite para pochar nuestras verduras, aceite o mantequita de cerdo como se usa en Cuba o lo que tengan ustedes a mano o lo que quieran, yo le puse aceite de oliva ok, ya yo tengo acá, es para que lo sepan, nuestra carne picada, la voy a echar en nuestro cardero donde vamos a hacer la sopa, vamos a echarlo ahí y lo primero que vamos a echar ya es nuestra cebolla con ají, yo lo hice con ají cachucha pero si ustedes tienen el pimiento rojo y verde, cogen un pedacito de cada uno, lo pican bien pequeño y se lo ponen, vamos a poner ya nuestra cebolla, el ají, orégano, comino, bueno el comino se lo voy a echar después, la cebolleta o cebollino y el perejil también opcional se lo vamos a poner después por otra parte por otra parte vamos a coger ya nuestro cardero vean mi amor el caldo, vamos a poner nuestro caldo, ya yo le saqué los huesos a nuestras ternillas y dejé solo la carne con los huevos, si todo acá adentro vamos a echar la papa y opcional cogí unos pedacitos de calabaza que me quedaba mientras tanto vamos a encender y vamos a ponerle la salsa un poquito ya de esto ustedes rectifican vamos a poner vamos a esperar ahí vamos a poner ese de paco finito y que otro al menú vamos a poner la, el puré en este caso o pasta de puré también sirve vamos a poner vamos a ponerlo acá vamos a esperar a que se poche un poquitico opcional también vamos a coger un poquitico de pimentón y le vamos a poner un poquito de colorante o bijol en Cuba se usa mucho el bijol o la vija vamos a poner ya el comino y el perejil ya la vez que se haya pochado ya vamos 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 a poner nuestro pochado ya acá adentro y vamos a esperar a que se nos ablande la papa para regresar y poner nuestro fideos ahí adentro así que ya regresamos en la tercera parte para que vean el siguiente paso a la vez que hayan pasado más o menos unos 10 minuticos o hasta que se le ablande la calabaza vamos a poner nuestros fideos de los finitos ok vamos a ponerle cantidad necesaria según para las personas y y si le gusta más espeso menos espeso y esto es a gusto al consumidor vamos a ponerle aproximadamente unos 5 a 6 minutos de todas formas lean siempre en el nailito la descripción del tiempo de cocción que necesitan los fideos así que tapamos y ya regresamos para ver nuestra terminación de nuestra sopa de ternilla de res para ya ver su final bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestra sopa de ternilla de res o bueno también en este caso le decimos así se puede coger lo que es las costillas pedazos de costillas espero que haya sido del agrado de todos ustedes se puede acompañar también con una estajada de limón para echarle un poquito por arriba y le puse unas hojitas de oregano esto es opcional porque a mí me gusta la verdad espero que haya sido del agrado de todos ustedes que comenten que me digan si les gustó la receta y bueno desearles a todos un buen día muchas bendiciones y hasta la próxima si Dios quiere chao mi gente chau